¡Se viene! ¡Otrecitazo! ¡A continuación! Nueva Traducciones ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Dónde está la gente del sector? ¡Cuatro me dice que no! ¡Ahora sí! ¡Ahora va a ver ese pollito, por favor! ¡Ahora va a ir a la del club! ¡Aunque no valga, dice la! ¡Sí! ¡Cójale, cójale bien! ¡Ale así! ¡Hey! 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 ¡A la gente de aquí se viene herido! ¡Guáigalo! ¡A la gente del sector cuatro! ¡Muy bien! No me caso, no me caso, eso sí no puede ser Desde el juego con el demonio y su hija lucido No me caso, no me caso, eso sí no puede ser Desde el sueño el patrimonio y su hija lucifer ¡Y que viva las fiestas! ¡Lopipo! Solterizo a mí me dicen, alegría mi cabrón ¡Hola joven! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Comenzamos los varones! ¡Solamente los varones! ¿Dónde estamos? ¡Vamos ahí varones! ¡Varones un sirvido! ¿Qué pasó, varones? ¿Qué pasó, varones? ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Vamos nuevamente! ¡Varones un sirvido! No, 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 está frío Aprenderán varones a las davitas Aprenderán ¡Vamos ahí davitas! ¡Mujeras un hisperia! No hay mujeres, no hay mujeres ¿Qué pasó? ¡Vámonos nuevamente! ¡Mujeras un hisperia! Estaba frío, estaba frío Esto es la sensación cero Marcando la diferencia Se viene La combinación con el quitazo ¡Díselo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Guidao! ¡Hey! 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 Porque lo vejas y lo goces Y donde hasta la gente Sonsera Arriba semana Arriba semana confidential Seguén desesperaciones ¡Váiganlo! ¡Váiganloé! Juro casado Juro casado ¡Váigan! ¡Tírelele! ¡Tírelele! ¡Pero la naranja! ¡Rádalo, rayalo! ¡Acaran el gallito! Lancen a la chica, hacen arriba, muevan, 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 muevan Oiga, moverá, baja o no, baja, pero mueva, mueva Sí, 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 sí ¿Dónde están los diadumas? ¿Dónde están los diadumas? ¿Dónde están los diadumas? Chau, 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 chau